Me siento a la silla en el escritorio cerca de la ventana en la clase. La profesora enseña delante de la pasada y nosotros cantamos. El chico llega a la clase y lleva tres cuadernos. Yo hablo. Te presento a Mateo. Es el compañero de clase y el compañero de cuarto. Mateo explica. Es la tarea de la clase de español. Terminamos de cantar. La profesora contesta. Es viernes y es la clase de música. Mateo vea al lado de la papelera. Papalera.